Como da vueltas la vida Los que antes no buscaban mi presencia Hoy me quieren ver de vuelta pero no va a suceder Si quieren saber quien habla Por nombre llevo Josué Mi apellido Valderrama no se me subió la fama Soy el mismo que era ayer No solo soy amigo de los artistas A las dudas les dejaré Desde el rico al más pobre tengo amistades Solo busco que sean leales y su confianza me dé Festejo siempre a lo grande Me gusta hacer lo mejor Me enfiesto voy pa' Tijuana Tal vez un fin de semana en unos días vuelvo yo Pero no todo en la vida se desmadra Al trabajo lo entiendo bien Si vienes a hablar conmigo que es en business No me gusta hablar de chismes Hay que saber trabajar Que ahora todo es diferente Puro diferente nivel De las mujeres no se habla No me gusta presumir Que hablen los que me conocen Saben que nunca me rajo por si me quieren seguir A más de 150 en la calle N para la emoción sentir También prendo el Mini Cooper Pa' dar vueltas Pero con la mente abierta Para lo que va a venir Paso para despedirme Hoy me toca disfrutar Quiero lista las guitarras También que suene la banda Que no me puede faltar Si el norteño al que ameniza Diferente nivel fuerte sonará Siempre me van a ver con una sonrisa El amigo de los artistas ya se pasa a retirar Leil a la voz de un señor ¿Por qué no me va a venir? ¿Por qué no me va a venir? Gracias por ver el video